Chicos, muy buenas a todos, estamos en el siguiente capítulo donde lo dejamos la vez anterior Y tenemos que seguir completando la misión principal, mientras Addy está por allá desbloqueando Zoom Tenemos que reunirnos con Sita Sita es el robotcito pequeño creo, que recopie la información si no lo recuerdo Más antes Audrey te dije que arriba estaban los Sita, ¿te acuerdas? Pero yo lo hacía, o sea, no me refería a Sita, me refería a los de Star Wars, ¿sabes? Con sus naves Tew Tew, pero no, no eran esos, si no eran los I de bolitas que cabían, no me acordaba que habían Serio Oh, I see ya Más arriba Wiii Listo Saltas, 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 ahí, sí WTF Me he dado con algo y me he hecho rastos No Hay que caer acá ¿Qué ha pasado? Addy, no me lo vas a creer Confirma Confírmame la misión chicos Creo que hay algo malo que ha ocurrido en nuestra base Wow Sí, Addy, ha pasado algo muy malo ¿Preparado? Estoy pensando ¿Puedes nacer? ¿Qué es? No, Addy está loco Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Addy Síguelo Síguelo No, pequeñecita, te has buggeado Se ha buggeado Síguelo Síguelo Hágalo Addy Ya se mueve, ya se mueve Sí, pero está re buggeadísimo por el suelo Ya se, ya se, amigo Me ha dado un golpe Y ya se ha ido, wey Me ha dado un golpe y te has ido Síguelo Síguelo Vamos por aquí, vamos, vamos, hay que seguirlo Va a correr, va a correr a toda velocidad, prepárate, recarga esta mina Síguelo Prepara tus armas, Addy Si apretas la rueda de ratón para adentro también es como darle la Q Oye, Addy, cuídate Ay, me atropellé un coche Es el símbolo, a ver Es un sonarcito Y ahora O sea, está mal hecho porque hay totalmente Ahi Ah Es como Harry Potter Es como Harry Potter La ordenescencia No, bien, a ver Ay, no, pero No, no, pero Claro, pero La orden của En serio, si la parte más grande es integrada de una server, es que no hay humor de datos. Resultante, pero preciso. Buena suerte. Muy bien. Yadri. Canta. Otra vez acá, en serio. No. Corre, corre. Ay, no, otra vez aquí. ¿Quieres armar? Ok, no. Sí tengo, pero bloqueadas. Ven acá. No puedo robar el coche, maldición. Oye, Adrien, mira dónde tengo este traje. ¿Por qué se me acabó de ir a la moda? Este juego tiene cosas raras, ¿sabes? Como diferentes dimensiones con diferentes trajes, ¿sabes? Fisota las flores, Wood. Fisota las flores. No. 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 Hay que buscar más chicas. Vamos, Adrien. Vaya, esta gente está muy dura, no se puede atropellar. Con la trayectoria más rápida entre dos puntos siempre va a ser una albina recta, no te olvides, Adrien. Ya por atropellarlo, se ha desbogueado un poco. Le llegué. Le llegué. Vamos a por el policía. Vaya. Soy policía Terminator. Uy, no tengo armas. ¿Cómo se supone que me roba? ¿Gud, tienes un coche? Sí, sí, lo estoy carreteando. Pues entonces tienes un arma. Adrien, te apuras, necesito tu ayuda ahora. Sí, estoy por delante de ti. ¿Cómo que por delante? Si, yo estoy acá chocándolo al carro de Poli. ¿Qué habla? Si yo estoy viendo el coche de él y está solo. Se ha bajado. Sí, sí. Se ha bajado. Él es un señor de los... Yo he matado a uno. Voy por el otro que queda, que es Poli. Muerto. Me he atropellado. Ahora atropella a esta. Bueno, voy a pretender, Adrien, que estás en la misma caza de Gorilla. ¿Qué pasa ahí? Te acuerdas que te dices que se disincula a veces todo. Te veo una cuadra más allá peleando. Sí, una cuadra. Sí, en serio, yo te veo una cuadra. Si quieres chocarme lo que quieras, pero no. Toda la cuadra. Toda la cuadra. No soy yo. Siente. Me ha llegado. ¿Qué? No te lo has aportado. Por eso te dije. Que está mal eso de... Ya te dije. Me encuentro aquí, sí. Ahí está. Sí sabes que estamos en la plaza, ¿no? Sí, yo estoy en la plaza, sí. Ahí está. Ya se resincronizó. Ya se resincronizó. ¡Mueran! ¿Los he atropellado? No, no funciona. Oye, que no está, no está... No se puede bajar, Adrien. No, nos golpea a las personas. ¡Señora! No me han dicho que... Ni siquiera con la llave, ¿sabes? Ahora tenéis que darles esos puntos. Preparémonos. Coge algo. Sí, 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 sí. También he cambiado. A ver si hay suerte. ¿Y tú cómo vas? A ver, ¿no? No me deja cambiarlo. Esto pone de armas. Un cajón de armas. ¡Sorre! ¡Sorre! ¡Sorre, antes de que abri venga! Son mis armas abri. Ay no, el Daz que está abri. Me entendo. Este tipo de vestido es el poder de la multa. Como que no se escucha bien el altavoz, eh. Está todo totalmente roto. Ah, vale. Sí funciona suerte, pero... ¡Camión, nadie! Ahí está, los camiones se comienzan a mover. No sé dónde lo ve está el camión, pero yo lo veo acá. Ya está roto. Ya está roto. Ya está roto. Yo voy a ir por el que está en la otra esquina. Yo voy por ese. Agaje, Diego. No, te dano. Yo también le estoy dando. Y completa en nada. Vamos, vamos, vamos. Qué horrible es ese tipo la data. Nos desvincula y a ver. Tenemos una cuadra más allá. Es el único efecto que tiene el juego. No se puede arreglar esa cosa. Ojalá lo hubieran arreglado. Por eso supongo que lo están dando remasterizado y gratis. Bueno, lo dieron hace dos años. Adri, te hicieron buggeolas y las limusinas que están acá. Buggeadísimas. ¿Tú las ves buggeadas acá? Yo la veo en el que está muy diferente. Vale, mátala. Hay uno atrás de ti. Sí la ves, ¿no? Me va a chocar, me va a chocar. Me ha choncado. Adri, me ha choncado. Sí has visto eso, ¿no? ¿Entonces yo estaba sincronizado? Sí. Menos mal. El que me había dado. Yo lo he quitado, pero tú no. Te he dicho que iba ya por ti. Sí, sí, pero Chris lo mataba antes, ¿no? Dale a ese, por favor. Va a seguir, fam. Hay tres camiones mientras... Voy. Ya, vale, vale. Sí, no tengo más armas porque ya no me cae de otra. Tan, 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 taran. Esperemos que no tenga copyright el dato que estoy escuchando, ¿sabes? No, pues es la verdad, es un temalillo. No, ojo. Puede que es una melodía de alguna canción de Estados Unidos, porque tienen tantas que no sobran ni idea, Adri. Baila, dice, baila. Pensaba que espero en la fiesta a bailar. ¿Qué? Estoy al taxi. ¿Qué? Ese es el marciano. No es mi taxi a la izquierda. Ese es el marciano, Adri. Ese es el marciano. 100%. Ese es el marciano. Ahí, atropellalo. No sé si le da pa' tu cámara. Au, a mí no. Al otro, güey. Da igual. No he cambiado la canción. Muere, bicho. Me están atacando a las personas. A ver, o sea, los policías me están atacando. Los quito, ¿vale? A lo que están ahí contigo. He ido volando. Los discuerdos son televisivos, así que no hay mucho problema en eso. Ahí está, Adri. Au. Creo que no le gusta la voz de Adri. A ver. Joder. En serio, los policías no me paran a Adri, ¿verdad? Es a punto. Al fin, Adri. Muy bien. Corre por Frankie. Si, ok. No para, Adri. No para. Porque no pares de tocar. A ver. ¿Dónde toco? No. No es cierto. No fue tan... No fue tan... Que que se muera. Oh. Ok, misión completada. ¿Te acuerdas que la habían...? Ya me acordé de esta. La habían secuestrado en la simulación. ¿Te moras? Sí. Ya la recuperamos, chicos. Pero chicos, que les ha gustado este gameplay. Ya se entienden. De acción, adrenalina, poderes, muerte y destrucción. Así que nos vemos en los siguientes 100 players. Chau, chau.